Balón agresivos en la presión alta, hemos recuperado muchísimo balón, no nos han prácticamente hecho ninguna contra ni transición, hemos estado bien en la línea defensiva, muy alta, en muchas facetas del juego, hemos rondado excelente, así que no es casualidad, 3-1 ante un grandísimo rival y creo que la afición ha disfrutado, así que nos vamos a cuartos felices. Sobre todo en la recta final, cuando podían entrar las dudas por el apretado del marcador, los cambios vuelven a reactivar al equipo y termináis bien. Sí, Sergi, Uri nos han dado frescura, mismo Joao, bien, creo que todos los que han entrado y los que han salido de principio, la verdad, con gente muy joven además, creo que tiene mucho mérito este equipo. Dime algo de Pau Kubar sí que no se ha dicho ya, y eso que lleva dos meses en la élite, su primer partido de Champions, mejor jugador, no lo sé. Que no se pone nervioso, ahora te decía, creo que es una personalidad muy tranquila y eso le favorece, la salida de balón con él es brutal, siempre encuentra al hombre libre, el hombre libre, tiene esa tranquilidad y esa pausa y ese timing correcto para generar jugada de ataque, ¿no? De él han salido muchos enlaces con interiores, con puntas y realmente es un espectáculo verle. Entiendo, Xavi, que ahora para el sorteo del viernes tienes mucha ilusión, pero no sé si tiene también cierto alivio, ¿no? Por la importancia de, ya no solo para el equipo, sino para el club de estar entre los ocho mejores. Bueno, nosotros sabíamos que podíamos competir, que teníamos la oportunidad, que nos lo tomábamos así, con una mentalidad positiva de estar en cuartos después de cuatro años y así ha sido, ¿no? Merecido además y bueno, ahora vamos a esperar el sorteo, ¿no? Con la ilusión y las ganas de afrontar estos cuartos y poder estar en semis. La última, el público ha terminado coreando tu nombre, ¿que esto suceda muchas más veces puede cambiar en algo tu hoja de ruta? Bueno, no, es que es en cada partido, así que muchas más veces no pueden ser más. Así que contento con la afición, muy bien, el público, o sea, de 10, campo lleno, creo que la gente ha disfrutado. Un día para disfrutar de ser cule hoy. Gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros. Hey, muy buenas a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Y permítanme comenzar con este video diciendo, Xavi, quédate por favor, por el amor de Dios, quédate Xavi Hernández. Yo sé que ya anunciaste que te vas, pero quédate, que te dé igual. La única gente que está aplaudiendo que te vas a ir son de cualquier equipo que no traiga la camiseta del Barça. Honestamente, cualquier persona que sepa apreciar fútbol y ser del Barça, en serio, es una locura. Te tienes que quedar sí o sí. Y no lo digo quizás porque no estamos hablando de que sea un Barça tipo el de Guardiola o porque sea un equipo que juega, sino porque en este video vamos a hablar de las razones por las que Xavi Hernández se tiene que quedar. Vamos a hablar ligeramente de lo que ha representado este partido de cuartos. Un pequeño análisis muy breve. No vamos a perder el tiempo comentando el baile que le pegó el Barça al Napoli. Bueno, los primeros 30 minutos y los últimos 20 o 30 minutos también del partido. Pero bueno, a ver, el Real Madrid supuestamente es el mejor equipo del mundo. Yo nunca lo he visto dominar un partido más de 45 minutos. Bueno, ni más de 40 minutos. Pero bueno, es la exigencia de un equipo como el del Barça. Pero bueno, vamos a hablar primero del partido muy rápidamente. El Barcelona gana 3-1. Gol de Fermín. Fermín, comenzamos con esto. Fermín tiene que empezar a ser titular o ser un jugador muy importante. No puedo permitir que Rafinha esté por encima de Fermín a la hora de tener minutos. Me parece lamentable. Y no lo digo por esta temporada. Desde hace dos temporadas, Fermín viene siendo un jugador revulsivo muy bueno. Y muchas veces cuando termina siendo titular, termina siendo muy bueno. Y es más. Perdón, una disculpa. Fermín no es un jugador quizás que nos vaya a sumar tantos goles o asistencias. Sino que creo que es un jugador que hace jugar muy bien al Barça. Es una posición que no es ni interior ni extremo. Es más una posición de media punta. Y yo he creído que desde que estuvo Messi en el equipo, la figura del 4-3-3. A mí me parece a veces que se le queda un poco chico al Barça. En ocasiones, no siempre. Y tener una figura de media punta en el equipo. Un jugador como Pedri. Un jugador como Fermín. Hasta un Gabi. Pueden jugar en esa posición haciendo roles muy diferentes. Con cualidades diferentes. Pero también haciendo que el juego del Barça sea más explosivo. Mucha gente a veces habla de que la posición de toques, toques, pero no atacas. Nada más estás tocando el balón. Y muchas veces esto pasa en el Barça porque no se tiene la figura del 10. No se tiene ese media punta ahí. Ese falso 9. También se le quieren decir. Este jugador que a ver. Si tú tienes a un Fermín. Tienes a un jugador que te puede dar pases clave. Que puede tirar de media a larga distancia. Un jugador con velocidad. Y si pones a un Pedri estás hablando de que puedes poner a un jugador con magia, con talento, con regate. Que te pueda dar estos chispazos claves a la hora de castigar al rival. Y si pones a un Gabi estás hablando de poner a un 10 que sale a presionar. Que sale a agotar a los defensas. Que la salida de balón sea así dificilísima. Y eso permite que los otros 3 delanteros que están por delante del 10 se les facilite la vida. La figura del media punta Xavi tiene que empezar a considerar en cuenta. Ahora, Fermín, espectacular. Ahora, el Barça hay que ser honestos. Vemos la plantilla del Barça actual. Vemos los jugadores que hay en el Barça. Y quizás si habláramos de estos jugadores hace un año y medio, hace dos años o hace seis meses. Diríamos, no, con este equipo va a ser un milagro si quedas entre los tres primos en liga. O si te toca un fase de grupos difíciles a lo mejor ni llegas a octavos. O sea, hay jugadores que dirías, no la van a armar. Ahora, yo me estoy dando cuenta, desde hace tiempo también, también lo digo. Pero ahora lo tengo totalmente afirmado. Y ahora me queda más claro. Ya lo opinaba de antes. Pero ahora cada vez me lo confirma más. Es que Johan Cruyff ha sido la persona más importante en la historia del Barça. Aún por encima de Messi. Y eso que Messi le saca cuatro Champions. Pero algo que tengo totalmente claro. Es que esta filosofía de la maestría. Este estilo de juego. Enseñarle a los jugadores a jugar de una manera desde que tienen siete, ocho años. Que respeten y admiren este modelo de juego. Que quieran sacar su mejor potencial. Me deja muy claro que esto hace que el Barça no necesite fichar. El Barça no ocupa gastarse 200 millones. Ey, mañana te llega una oferta de Rafinha por 300 millones. Dicen a huevo, vamos a reforzarnos. No cabrón, no. En la cantera tienes a los mejores jugadores del mundo. Y los que no triunfan es porque lamentablemente ha habido mejores jugadores de la cantera que han estado en el Barça. Lo vimos en su momento porque estaba muy rodeado el equipo por Xavi, Iniesta, Busquets, Messi, Luis Suárez, Neymar. O sea, a ver, si la MSN se hubiera mantuvido, a lo mejor hubieran ganado una Champions más. Quizás dos, probablemente. Pero jamás hubiéramos visto debutar a Ramil Yamal. Jamás hubiéramos visto debutar a este Mark Yu, creo que se llama. Tampoco hubiéramos visto debutar a este Ansu Fati. Que aunque hay ciertas críticas ante él, yo sigo creyendo que puede ser un jugador recuperable. Y creo que esta es la mayor evidencia de que Ansu Fati es recuperable. Estamos hablando de que lo mejor que tiene el Barça es la puta cantera. Ahora, siempre que ha estado contra la pared, cuando la economía ha estado en su contra, cuando el mundo ha estado en su contra, los jugadores que terminan sacando a este equipo adelante y no salvándolo de punto a punto por no descender. No, estamos hablando de conformar a los mejores jugadores del mundo y volver a ser una generación espectacular. Es la cantera. ¿Y por qué Xavi Hernández se tiene que quedar? Porque, ¿quién más que alguien que ha pasado por todo el proceso de canterano, de ser un jugador criticado, de un jugador que estuvo a punto de salir y decidió no salir, de un jugador que ha mamado la prensa de Madrid, que ha sufrido esa prensa de Madrid, que lo han castigado porque se han sabido que ha sido el mejor jugador de toda la historia de España y el coraje que les da, que sea catalán, que se haya creado en la masía, que el modelo de juego de Cruyff se lo haya enseñado a él y luego le dé una copa del mundo y sea reconocido por todo el mundo como el mejor español de la historia, no hay nadie más que, aparte de Pep Guardiola, que ha recibido más hate por la prensa de Madrid. Yo lo tengo totalmente claro. O sea, de hecho, quizás si viviéramos en otras épocas de dictadura, quizás figuras como Pep Guardiola y Xavi Hernández ya no se irían con vida. Sé que suena muy fuerte, pero bueno. Pero pensar que hay alguien así, una persona que pone al Barça por encima de sus intereses personales, siendo alguien como Xavi Hernández que cobra 3 millones, siendo entrenador y en hoy es una lana, este Ancelotti cobra 10 millones al año, normal, es un entrenador con más experiencia, ya le ganó una liga a Xavi, por cierto, y ahorita hay que ver si no se la termina remontando. Simeone, ni qué decirles, cobra como 27, 28 millones, es casi 10 veces más de lo que cobra Xavi Hernández. Y Xavi Hernández yo tengo muy claro que jamás les va a pedir más dinero al Barça. De hecho, si se lo pides, porque de seguro entrarían en una época igual de tripletes, sextetes, tener al mejor equipo del mundo sin ninguna duda y el Barça estuviera generando. Pero él está consciente que toda su etapa en el Barça no está pensando en quiero que me suban mi salario de 3 millones a 5. Porque Xavi Hernández ya ha ganado muchísimo dinero en el Barça, creo que ha ganado hasta más dinero en Qatar, lo ha ganado también como entrenador y Xavi Hernández ya lo tiene todo. Xavi Hernández tiene el dinero, probablemente las empresas, el reconocimiento de ser de los mejores jugadores de la historia de España y si trabaja. Y yo sé, yo lo veo en su cara y yo he criticado e hice un video hace poco hablando de ok Xavi, creo que lo mejor es que te vayas. Cambio de opinión completamente. Creo que Xavi Hernández en estos momentos no se tiene que dejar consumir por su... Yo lo voy a definir como depresión, porque yo lo que he visto en las ruedas de prensa es que siento que Xavi siente que está perdiendo su imagen, que va a salir del Barça como entrenador y ya ni siquiera lo van a valorar como jugador, que simplemente está manchando la imagen. También siento que una de las cosas que le han estado afectando es el hecho de que... La verdad es que el Barça no juega tan bien, no lo podemos comparar con el Barça de Guardiola y es más, no lo compararía mucho con el Barça de Luis Enrique, pero algo que sí tiene es que lo está intentando, lo está intentando, tiene claro ese modelo, tiene claro que él prefiere hacer debutar a la Mil Jamal, a Pau Kubací o algo así se llama, le vamos a decir Pau, este... Pau... Gabi, Pedri... Ha tenido peores decisiones, tema Rafinha, no sé qué le pasa con Rafinha, pero de ahí en fuera, Valdeo, o sea, es un jugador que como él salió de la cantera, él valora mucho el resultado que ha tenido la cantera a lo largo de la historia. Él sabe que puede apostar y para la gente que dice es que no le queda de otra. Oigan, en parte es cierto, en parte... Pues es verdad que el Barça no tiene muchas opciones. Ahora, yo hace un tiempo vimos a Ronald Koeman que prefería tener a Luke de Jong y a Bradbury de delantera que hacer debutar canteranos que nos están dejando bastante claros que son mucho mejores que jugadores de élite. De hecho, yo he estado pensando todos estos días últimamente de... ¿No le saldría más fácil al Valencia o a un Sevilla que en vez de gastarse un dinero en un jugador random y quizás de otro país que tienes dudas que vaya a funcionar, ¿por qué no le ofreces ese dinero por canteranos del Barça? Los canteranos del Barça se adaptan con una facilidad. A ver, no en todos los equipos hay que decirlo, pero lo hemos visto con Nico González, por ejemplo, que llegó al Valencia y en seis meses se hizo el mejor jugador del Valencia sin ninguna duda. Lo hemos visto a Ansu Fati en Brighton, creo que siento que no le han dado las oportunidades suficientes también, pero bueno, igual sabemos que es un jugador que en cualquier equipo les gustaría tener. Y entre otros grandes jugadores, hay otros que no, pero a ver, de una apuesta por unos jugadores de élite jóvenes que a lo mejor no la terminan rompiendo, pero pues su valor de mercado sube, pues no está nada mal personalmente, pero bueno, eso ya es para otro tema. Pero a ver, continuamos, a ver, primera razón para que Xavier Hernández no se tenga que ir, claramente es porque es alguien que ha mamado el cruifismo, es alguien que ha mamado el Barça, es alguien que va a morir con sus ideales, nunca lo vamos a ver en una rueda de prensa, decir lo que importa es ganar, sabemos que sabe lo que, lo importante que es esa cantera, o nos ha dejado bastante claro eso, y si tenemos que pasarlo, segundo es lo económico, ya lo comenté brevemente y lo comento nuevamente, el club económicamente va a estar mal, no sé si 5 o 10 años más, pero tengo claro que en 1 o 2 años no se va a arreglar esto, y probablemente en 5 tampoco, pero esto no significa que el club se tiene que ir a la basura y va a descender, significa que el club tiene que aprender a aprovechar los recursos que le ha dejado la mejor hegemonía de la historia del Barça, de hecho la mejor herencia que ha recibido del Barça no fue Messi, no fue Xavi, ni Iniesta, no fue ni Busquets, la mejor herencia que ha recibido del Barça, la recibió de alguien que se llama Johan Cruyff, implementó un estilo de juego, implementó unos ideales, se valoró mucho más la masía, hay cosas no tan buenas que hizo Johan, pero hay que entender que esto que se implementó, es para que no tengas que estar gastando lo loco, la gran ventaja que tienes ante tus rivales, de saber en mi cantera, tengo güeyes que ya saben cómo juega el primer equipo, porque a lo mejor los juveniles del Real Madrid, quizás quieren jugar como el Barça, pero en el primer equipo no se juega como en el Barça, de hecho por eso siempre el Barça, critica a la gente que juega de una forma diferente con su equipo, o sea que el Barça no juega, si el Barça no juega bien se quejan, porque saben que le están complicando la vida, a un recurso tan barato como son tus juveniles, probablemente no voy a decir que Pau es el mejor central del mundo, apenas tiene dos, tres meses como profesional, vamos a ver cómo termina a lo largo de la temporada, de la próxima temporada, pero tiene un nivel extraordinario, para tener 17 años o 18, es un nivel espectacular, de hecho estadísticamente tiene el mejor pase de toda la liga española, con 17 años, es el central con mejor salida de balón, y no solo eso, sino que su salida de balón es de las más altas en la liga, sus pases son casi más a medio campo, y diría que tiene mejor pase que muchos mediocampistas, de equipos top de la liga española, tienes a un Ronald Araujo, que la verdad a mí no me estaba gustando, casi toda la temporada, hoy hizo un muy buen partido, creo que algo le falla, no sé qué sea, no sé si él se siente incómodo, no sé qué pasa por su cabeza, pero yo sé que Ronald Araujo, tiene la capacidad de ser el mejor central del mundo, no sé si se relajó, no sé si trae algún rollo, pero hay que centrarlo, porque yo sé que Ronald es el mejor central del mundo, Koundé, Koundé, de lateral, Koundé acepta que eres el mejor lateral defensivo del mundo, y cállate, no quieres jugar de central, estás probablemente en uno de los tres equipos más grandes de la historia del fútbol, estás en un equipo que cuando se levante, lo va a estar ganando todo, si puedes jugar de maldito lateral, juega de maldito lateral mientras que puedas, ya luego tendrás alguna salida, porque lo más seguro es que el Barça en un futuro, va a querer tener un lateral ofensivo, de hecho a mí me sorprende, que la Macía aún no me saque un lateral derecho top, a mí me encantaría ver a Pedro Porro en el Barça, pero bueno, creo que está un poco complicado, ok, a ver, económicamente ya lo hemos hablado, a ver, otra razón que tengo que decir que Choy se tiene que quedar, es porque nadie más va a ser respaldado por la afición como él, no importa si traes a Jurgen Klopp, no sé si traes, no importa si traes a Hansche Flick, si traes a José Mourinho, si el día de mañana Carlotto Ancelotti se vuelve loco y entran al Barça, no importa qué tanto prestigio tengas, el respeto que le tiene la afición del Barça, a Xavi no se compara, la verdad es que los resultados de Xavi no eran tan buenos, generalmente, si el que hubiera dirigido estos partidos de Xavi hubiera sido un entrenador más secundario, probablemente a Xavi o se lo hubiera echado o hubiera recibido muchas más pitadas, pero también el aficionado está consciente que el hecho de que esté Xavi significa que el día, a la persona que más le jode de Monchico, ¿cómo se dice el nuevo estadio del Barça? ahí está que lo están remodelando, bueno, la persona que sale más fastidiada de un partido del Barça, yo estoy seguro que Xavi Hernández, ni siquiera cuando el Barça gana 4-0, yo creo que Xavi Hernández no sale muy contento, y de hecho es una de las razones por las que pienso que dimite, porque Xavi Hernández llega, mandando un mensaje de que quiere que se juegue de una forma, y la verdad es que no lo termina de conseguir, lo intenta, y esto es muchísimo más, de lo que ha pasado desde que se fue Luis Enrique, desde que se fue Luis Enrique, todos los nombres que han llegado, quizás quitando un poco aquí que se tienen, han intentado jugar bien, y es el único entrenador que ha respaldado por la afición, es el único entrenador que ha respaldado por sus jugadores, yo estoy segurísimo que a Pedri y a Gaby, les duele como no tienen una idea, el hecho de que Xavi Hernández ya no los pueda entrenar, a lo mejor otros jugadores como Lewandowski y Gundogan, no lo piensan tanto, no lo sé, no lo sé, no es información, pero tengo claro que los juveniles, los canteranos, imagínense ser canterano del Madrid, y saber que Zidane, tu ídolo, te va a hacer debutar, imagínense el impacto que es saber, que Xavi Hernández, te va a hacer debutar como profesional, aparte de la admiración que tienes, que tu carrera profesional, haya comenzado gracias a él, y que él haya apostado por ti, es de un peso muy importante, y por eso creo que el vestuario en gran parte, y de hecho el vestuario tiene que estar conformado por canteranos, aunque el día de mañana el Barça reciba un patrocinio de mil millones, se cure esa deuda y todo esté bien, el Barça tiene que mantener este modelo, no digo que el Barça ya no tiene que volver a fichar en su historia, pero el Barça para hacer una buena temporada, no depende de hacer fichajes, ya lo demostró Bartomeu, Bartomeu fichó jugadores, no pensando que el Barça iba a ser una mala temporada, Bartomeu hizo fichajes, por un tema de marketing, de nos están quitando a nuestros mejores jugadores, y nosotros no hacemos nada, tuvo ahí un tema de ego, tuvo un tema de inseguridad, no lo sé, pero fue una estupidez, porque en tu cantera tienes los jugadores suficientemente buenos, pues para que te rindan a un buen nivel, a ver, no diría que en la actual cantera haya un Messi, no creo que la Mel Jamal llegue a ser un 70% de lo que ha sido Messi, quizás un 50%, quién sabe, pero hay jugadores muy buenos, hay muchos y creo que va a haber muchísimos más, de hecho el maldito Chávez Simons, o sea, yo tengo muchas ganas y luego voy a hacer un video, pero no tienen una idea de cómo me ilusionaría que la próxima temporada, vea de 9, ya sé que es una locura, pero tener a un Chávez Simons, tener a un Ansu Fati, tener a un Lamil Jamal, ahí arriba no sé cómo acomodados, a mí me encantaría ver a Lamil Jamal de 9, o quizás Chávez Simons de falso 9, no lo sé, pero ver ese tridente, me pone, me pone y mucho, y mucho, y igual si no llega Ansu Fati, por alguna razón, Laporta no lo quiere ya, porque Laporta es lo único que le veo mal a Laporta, que Laporta, no digo que sea exactamente como Bartomeu, pero también tiene una necesidad de hacer fichajes, yo creo que en el mundo del fútbol, saben que hacer fichajes, te atrae seguidores, te atrae publicidad, vendes un poquito más de camisetas, generas un cierto impacto, sé que realizar un fichaje, aparte de que cuando todo mundo dice, no lo vas a hacer, y lo terminas haciendo, la imagen que das, o sea, es que imagínate, lo mucho que lo han oído de ahora, Laporta, del hecho de que siempre se están riendo, jajaja, como que vas a fichar a Lewandowski, de que hablas, y pues te trae a Lewandowski, te trae a Ferran Torres, te trae a Rafinha, te trae a Gundogan, este, te renovó a Dembélé en su momento, y luego vende a Dembélé, y saca una buena feria, te trae a Koundé, o sea, y bueno, o sea, y a ver, yo creo que lo único malo que, y la única gente que creo que realmente quiere a Xavi, fuera que en teoría es del Barça, es la gente dentro del Barça, que no creo que todos los directivos, pero ya lo hemos hablado, Deco es, yo tengo la sensación que esta temporada, Deco se ha encargado de sabotear a Xavi Hernández, me parece mucha casualidad, que después de que se va al Dembélé, las cositas en el Barça, jugadores empiezan a jugar mal de repente, y casualmente muchos, son representantes, representados por Jorge Méndez, o sea, hay cosas raras, hay cosas raras, también yo no entiendo del todo la obsesión, de tener una alianza con Jorge Méndez, Laporta, yo entiendo que a lo mejor, Jorge Méndez se compromete a, dame la oportunidad de traer jugadores, y yo trato de que no estén muy caros, pero a ver, es una buena estrategia para Jorge Méndez, porque imagínense, que todo el mundo sepa, que Jorge Méndez y Laporta, tengan una tregua, y tú como jugador dices, ok, mi representante, tiene una alianza con Laporta, o sea, con el Barça, o sea, mi llegada al Barça, me la va a facilitar, y entonces, yo firmo con él, yo soy representado, y por cada representado, que tiene Jorge Méndez, es una feria, todo el mundo va a querer firmar, con Jorge Méndez, sabiendo que públicamente, el Barça, pues le está chupando, los pies a Jorge Méndez, a mí no me gusta del todo, porque a veces creo que si hay un compromiso de más, sobre todo viendo el modelo de Masía, pues no es necesario que haya tantos jugadores, o sea, ese es el problema de asociarte con un representante, que pues a mediano plazo, le vas a quedar mal, porque, te va a querer traer un mediocampista, y le vas a decir, oye, pues yo tengo a Gaby, tengo a Pedri, tráeme un 5, ese si te lo compro, y vamos a ver si luego no sale uno, luego, ¿quieres traerme centrales? Tengo a Ronald, tengo a este Pau, tengo a Koundé, tengo a Christensen, o sea, a mediano o largo plazo, se tiene que plantear que, el proyecto de Méndez, aunque le beneficia al Barça, para ciertos fichajes, hay que pensar que el modelo, que realmente está sacando adelante, al Barça, es la cantera, ok, y bueno, ya para, concluir un poquito, este video, y no se haga tan extenso, primero que nada, pues muchas felicidades Xavi, ojalá te quedes, te lo mereces, en serio, me alegro, yo, sé que te he criticado, en algunos momentos, sobre todo, yo creo que mis principales, críticas, ansiedad, ha sido, tu obsesión por poner a Rafinha, y creo que te ha faltado, un poquito la capacidad de, bueno, dos cosas, una, la capacidad de explicar, lo que quieres que hagan, porque yo si me doy cuenta, que lo quieren hacer, pero como que no les queda claro, en algunos partidos, detecto que, que tienen tanto el balón, y como que dicen, oye, ya hay que tener la puerta, y no tienen la paciencia, para concluir una jugada, y tener una ocasión clara, sino, me ha tocado ver muchos juegos, donde el Barça recibe, y en cuanto tiene un poquito de espacio, para tirar, tiran, a veces da la sensación, que para inflar la estadística, no lo sé, pero si siento, que en esa parte, el Barça ocupa madurar, y segundo, pues te he criticado, que muchas veces, tu planteamiento, depende mucho de los extremos, está muy bien, o sea, lo normal es que en el fútbol, los extremos, son los más importantes, pero si ha habido puntos, donde tu partido, dependía de, recuperen el balón, dénsele a Dembélé, y a ver si la remata Lewandowski, y la verdad es que, iba muy bien, iba muy bien, ahora cuando se te va Dembélé, y dependes de Rafinha, o cuando se te lesiona Dembélé, y dependes de Rafinha, pues ahí yo me quiero pegar un tiro en el pie, y decir, por el amor de Dios, prefiero que pongas a un Ferran Torres, porque Ferran Torres, quizás no te va a hacer, lo de un Dembélé o un Rafinha, que va a salir corriendo como loco, y la vas a enterrar sin ver, que a diferencia de Dembélé, tiene la capacidad de hacerlo bien, pero Rafinha no, o sea, a mí me ha tocado ver, cómo pobre Lewandowski, no tiene la cadera rota, de los malos pases, que le dan para intentar atrapar, o sea, mucha gente puede criticar Lewandowski, y la verdad es que, no está pasando su mejor momento, pero también si Rafinha, es el encargado de pasártela, pues está complicado, y yo principalmente, son mis principales críticas a Xavi, pero yo te tengo que aplaudir Xavi, Xavi, no te vayas, renueva, renueva, la afición te va a defender, se te va a criticar en su momento, no lo tomes personal, no lo tomes personal, yo sé que es muy fácil, sugestionarse con la prensa de Madrid, que se inventa cosas, y buscan lo mayor posible, para confundir al equipo, pero yo creo que Xavi, puede ser mucho mejor, tienes que trabajar más, en aprender más de fútbol, y ya sé que suena estúpido, suena muy estúpido, pero hay que tener en cuenta, que Xavi Hernández, en 2015 se va a acatar, y no pisó el fútbol de élite, hasta 2022, son siete años, donde el fútbol ha cambiado demasiado, muchísimo, muchísimo, cuando Xavi Hernández, aún jugaba en la élite, Mbappé, aún no debutaba, de hecho, creo que tenía como 14, 13 años, Xavi Hernández regresa, y Mbappé es campeón del mundo, ok, entonces, es importante, que se entienda, que el fútbol ha progresado, y yo creo que Xavi Hernández, se ha alejado de eso, y llega implementando, cosas que veía, en 2015, 2014, y pues no le salen tan bien, que creo que es una de las cosas, que le están saliendo mal, así que Xavi, si tú sientes, que tu temporada, no ha sido merecer, de no renovar, está bien, pero renueva, renueva y mejora, porque nadie más que tú, le importa el Barça, y si tú quieres, lo mejor para el Barça, la verdad, es que tú tienes que estar, detrás de este proyecto, así que Xavi, muchas suertes en cuartos, espero que puedan dar la cara, no tienen la obligación, de ganar este Champions, pero tengo fe, en que la puedan ganar, es todo por mi parte,